Uff, días sin visitar el buen Frank y vean nada más este flow Y aquí está el auto 4x4 que mucha gente me dice Hey Edgar, ¿qué onda? ¿Dónde lo dejaste? ¿Te lo embargaron o qué? Tranquila mi gente, tranquila, todo está en orden, todo está bien Y obviamente tengo que informarles algo, ¿no? Que al lugar de donde vamos es sumamente difícil Porque... Porque es la comisaría de policías Y vamos a ir por un helicóptero Que obviamente por helicópteros no vamos Pero lo vamos a necesitar para acercarnos a algunos aviones Y para irles a mostrar en dónde es que vamos a guardar los aviones Porque obviamente no caben en mi garage No caben en mi casa Y la estación de policías que vamos a entrar el día de hoy No es que tenga miedo, ¿verdad? No es que tenga miedo, pero... Decirme mucha suerte, por favor Voy a sesionar la moto por aquí para que no me la vayan a quitar En caso de que me detengan, listo Me quito el casco y me pongo el antifaz para poder entrar por ese helicóptero Dígame, ¿quién en el mundo duda de un luchador? Nadie, pero obviamente no me voy a meter por ahí No soy tonto Me voy a ir por acá Y me voy a meter por la parte trasera de la comisaría Obviamente, ¿para qué no? Vamos a entrar por aquí donde nunca hay policías Ok, perfecto Vamos Oh, no puede ser Salimos de la puerta Nos subimos por la escalera Vamos por ese helicóptero ¿Qué necesitamos para hacer nuestras fechorías, no? Oh, 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 oh Pum, 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 pum Hola Acaba de llegar un helicóptero policía Esto no puede ser peor, ¿verdad? Esto no puede ser peor Agarramos el helicóptero Enciende Enciende, Frankie Apresúrate Me van a arrestar Me van a arrestar Me van a arrestar No, vámonos, vámonos, vámonos Me puse rojo Pensé que iba a ser mi último video En GTA V Me van a arrestar, ¿eh? Por cierto, no hemos ido por el hijo de Frankie En que sigue en la comisaría Pobre, ya de estar bien asustado, ¿no? Denle muchos likes a este video Para ir por él Vámonos de aquí Vámonos, vámonos Les voy a enseñar ahora sí Dónde vamos a guardar Los próximos vehículos Bueno, aviones, aviones, sí Obviamente he comprado algo muy grande Algo muy profesional Para poder meter todo esto Ya que son vehículos Muy grandes Muy, muy grandes Oigan, he llegado a mi hangar Así es ¡Oh, oh, 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 wow, 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 wow! Es parte del show, ¿no? He llegado a mi hangar Vean, aquí es donde vamos a estar guardando Todas estas bellezas Que vamos a adquirir el día de hoy ¿Qué opinan de esto? ¡Oh, sí! Aquí van a caber todas Bueno, a que por el tiempo Vamos por ellas Me vuelvo a subir al helicóptero Y vámonos para allá Vamos a pasar arriba de la comisaría Obviamente no voy a rescatar Al mini Junior Frankie ¡No, no, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma! Tranquilos, tranquilos Ahí está Y el helicóptero lo pedimos Para hacer la distracción Del día de hoy Y puede robar Ese avión ¡De bueno! ¡Woo-hoo! ¡Vámonos! Tiene que salir toda la gente corriendo Por favor, no No, creo que fallé Creo que fallé El helicóptero se está yendo muy lejos Tenía que haber caído aquí Rayos, tendré que Volver a hacer el plan Vamos, me meto por aquí Por esta casa Esperen, ok Pues que estoy muy fuerte Aquí estamos Excelente, perfecto Nadie llamó la atención De nadie, ¿verdad? Vamos a darle ¡Pum! Nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta Nadie se ha dado cuenta ¡Oh! Dos y un tiro No me lo puedo creer Tres Cuatro Ok Cuatro Cinco Tan, 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 tan Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Pum! ¡Hala! Creo que es el momento perfecto De agarrar este avión de oro ¡No subimos al helicóptero! ¡Tómala! Bueno, bueno, bueno No es un helicóptero Es un avión Y ¡Bum! ¡Que reviente! ¿Alguien más pidió mi furia? ¿No? ¿Nadie? Ahora, hay que llevarlo hasta el hangar que compramos Pero esto es una locura Esto es una locura Después no me vayan a poner estrellas ¡Rayos! ¿Por qué hablaba? Dos estrellas No me lo puedo creer Estos tipos creo que se van a ir en el ala, ¿no? Andamos tranquilito por aquí Oigan, creo que ese tipo sí se va a ir en el ala Es 100% seguro No se quiere bajar Bueno, señor Disfrute su viaje Abroche su cinturón Porque el viaje for the win Acaba de comenzar Muchas gracias No, en serio, no se va a bajar ¡Vámonos! Tengo un avioncita nuevo Y una persona acostada en el ala del avión Claro que sí A ver, vamos a intentar una maniobra bastante atrevida Para ver si este tipo realmente se va a quedar ahí O se va a caer ¡Adiós! ¿Cómo hizo eso? Aquí tengo recontrol Cambio, cambio Repito Avión robado Digo, digo Avión prestado Vamos a aterrizar Repito Necesito permisos para aterrizar ¡Oh! Estoy malísimo Manejando aviones Pero esto va a resultar bastante bien Ustedes tranquilos Yo nervioso Me acaban de poner tres estrellas ¿Por qué? Se acabó de comprar el hangar No entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada Tal vez entrándome las quiten Vamos a ver ¡Uh! Sí, solamente necesitaba aterrizar Se asusta, ¿no? Tremendo avión de oro Necesito saber cómo ese tipo le hizo para quedarse ahí tanto tiempo, ¿eh? Nos vamos de reversita ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Estacionado! ¡Estacionado! Nuestra primera aeronave ¡Wow! Bueno, vamos por el siguiente avión Que esto aún no termina ¡Banda! No me lo van a creer Pero me acabo de encontrar un auto Bueno, sí, sí me encontré un auto Pero el siguiente Está justamente aquí Nuestro siguiente avión Nuestro siguiente objetivo Acaba de llegar el fumigador ¡Vaya, vaya, eh! Si no me lo esperaba Le voy a dar un regalito Ahí está En cuanto llegue ya Esto va a reventar Va a causar una distracción Podría obtener el avión Irme de aquí Y escaparme ¡Oh, rayos! No me dio el tiempo ¡Oh, qué bondad! Creo que eran muchísimos tanques Bueno, también esto Para crear la segunda distracción Vamos a apresurarnos Antes de que llegue la policía A investigar O bueno Los bomberos No, los bomberos Vamos a darle esto también por aquí Espero que sea un super avión Porque Vaya, tengo miedo ¿What? ¿Cómo? ¿Se fue tan rápido? ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? Mejor huye Mejor huye Eres el mecánico Mejor huye de aquí Esperen ¿Qué es esto? ¿Es una paloma O qué es esto? ¿Qué rayos? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Esa flamita? ¿Qué? Hermano No me digas esto Esto no va a llegar A ningún lado ¡Ah! La policía ha llegado No me lo puedo creer ¡Ah! Voy a morir Esperen ¿No me están siguiendo a mí? Están buscando a alguien Pero a mí, ¿no? ¡Ah! No olviden Los que me están siguiendo ¡Oh! Necesito consejos De cómo prender esto No avanza ¡Es un mini avioncito! ¡Uh! ¡Vámonos! Tres de aterrizaje arriba No, no se puede Olvídelo ¿Pero qué es esto? ¡No vuela nada! ¡Está súper lento! A ver, creo que va a ser mi final Díganle A mi familia Que siempre la amé ¡Oh! ¡El milagro! Ah, en serio Esto está pésimo No sé cómo Lo pueden vender Esto no avanza Prácticamente nada No sé por qué rayos Tengo cinco estrellas ¿En qué momento? ¿Qué hice? Todo por... No sé O sea, ni siquiera sé Ya se hizo de noche Este avión es una basura No vuela... Nada Pero lo importante Es que ya vamos llegando Ya vamos llegando Vamos a aterrizar Esta basura de una vez No la compro No la compro No sirve para nada Vamos a aterrizar Que nos quiten las estrellas ¡Tatatá! ¡Tatá! ¿Dónde está mi jet de oro? Me imagino que lo han de estar arreglando Porque si no Se van a meter en serios problemas Dejamos esto por aquí Debajo de esto Toda la policía A su lugar A su lugar Por favor ¿Eh? ¿Qué está por...? Esto es una basura de avión Repito Repito Nadie Lo compre Es verdad Ni siquiera lo roben Porque no sirve para nada Me voy por el siguiente Que el siguiente Está en una Base militar Obviamente Obviamente Tomamos el mejor vehículo No Obviamente Nos subimos a este No viene nadie Ok Ok Perfecto No 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 Está pitando Está pitando La alarma La alarma Ok Ok Esperen Se va a apagar En un segundo Ahora Adiós Ahí está Se apagó la alarma Perfectísimo Ahora vámonos Hasta La base Militar Estoy en la zona Obviamente Ya es de día Vamos a entrar A la base militar Vamos por ese avión Que nos hace falta Que supuestamente Es un avión Bastante Bastante Profesional Ahora vamos A caer Perfectamente Se Vamos ¿Eh? Cuatro sellas Hola Hola Y hola Wuhu 3, 2, 1 Pum 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 Vengo preparado Para este momento ¿A dónde mi crack? Agarro el primero Agarro el primero Yolo Yolo Espero no sea una basura Como el avión anterior Franky tienes una vida Por delante Vamos ¿Por qué no arranca esto? Cambio Cambio Quito el recontrol Me estoy robando Su avión Cambio Cambio Repito Lateral Subimos el aterrizaje Claro que sí Cuidado Con los Yes Ok Estoy escuchando algunos Estoy escuchando algunos Voy a salir de su zona Voy a ir bajo Para no ser detectado Por los radares Ahí estamos Ahí estamos He salido He salido Cuatro sellas Desde este momento Tenemos un avión Bastante peculiar Bastante bonito Diría yo Bastante clásico Ahora el reto Es llevarlo hasta mi hangar Y vean Es lo que les digo Si vuelas bajo La policía no te detecta Porque sus radares Funcionan Cuando vas más arriba Ay Ay Hemos descubierto La llave Maestra Oigan y me acaban de hablar Nos faltan dos aviones Pero que locura Dos aviones más Wow Esos tipos están locos Esos tipos están locos Wow Miren nada más El avión Del día Oh wow ¿Vieron eso? Oh wow 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 ¿Eh? Vámonos Me cambié de ropa Y voy llegando aquí Donde supuestamente Tienen Hola Donde supuestamente Tienen otro avión No sé cómo lo voy a sacar De aquí Porque esto no es un hangar Obviamente Eso no es una pista De aterrizaje Ni mucho menos Ok ¿Querías eso? Creo que no era necesario ¿Eh? Ay 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 Oh wow Esperen ¿Con quién me estoy metiendo? Esto se ve muy raro Esto se ve muy raro Ahí está la policía Creo que está peleando con ellos No lo sé Pero obviamente Yo no me quiero meter En sus problemas Así que Vamos a darle Vamos por ese avión Que no sé cómo lo voy a sacar ¡Pum! 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 Ok Listo ¡Pam! Bien ¡Oh! Creo que eso no era Tan necesario Pero bueno Estamos aquí con el avioncito Tengo el avión Tengo el avión Tengo el avión ¿Cómo lo voy a sacar de aquí? ¿Qué rayos? O sea Habían pensado en esto Tengo que bajar Ese tipo me está fastidiando la vida Ese tipo me está fastidiando Ahora Con mi super fuerza Tengo que empujar esto Ya sé Me voy a poner esto Y las voy a empujar A ver Déjenla encuentro Estoy listo para mover esto Me voy a ir por ahí Voy a entrar a la carretera En 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! Vamos por el siguiente 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Wow! ¡Wow! ¡Pero qué locura! ¡Qué locura! ¡Vámonos! 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 Oh, esperen Creo que puedo salir de aquí ¿Eh? Creo que sí la armo Creo que sí la armo Vamos hasta atrás Y ahora sí Vamos a intentarlo ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de chocar con una barriga gigante Oh, es un poderoso este avión ¿Eh? Es un poderoso Mi avión favorito ¿Eh? Ese es mi avión favorito No como el número 2 Que era una basura Rockstar Si estás viendo esto Este avión no sirve para nada Este sí Está súper chido ¡Vámonos! Si no me siguió la policía Bastante chido ¡Qué bien se siente! Que no te siga la policía Que nadie te esté molestando Obtener lo que quieres E irte feliz a tu casa Yo voy a aterrizar esta belleza justamente por aquí ¡Wow! Me encanta, ¿eh? Me encanta Está pequeño pero sabroso Lo estacionamos Ahí estamos ¡Wow! ¡Wow! Me encanta Está muy chido, ¿eh? Está muy chido Vamos por el siguiente Ya que somos toda una empresa hecha y derecha Para obtener vehículos de todas las marcas Me he comprado un submarino Sumamente elegante Para obtener este avioncito que está aquí Ok, creo que nadie se ha dado cuenta que he llegado ¿O qué? ¡Wow! Nos bajamos por aquí Nadie me ha visto ¡Wow! ¡Pam! ¡Pam! ¿En serio? ¿Todo esto iban a transportar? Pero oye, ¿qué ha sido allá arriba, hermano? Está lleno de barcos De lanchitas De todo Ok, escuché gente, ¿eh? Escuché gente Así que atentos ¡Wow! ¡Qué bonito está mi submarino, ¿no? Súper elegante ¡Oh, oh, oh! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Emboscada, emboscada, emboscada! ¡Repito! ¡Vente, veinte, veinte! Agarramos el avión Nos vamos de aquí ¡Wow! ¡Qué bonito avión también, eh! A ver, creo que me están haciendo una emboscada Vamos a asegurarnos de que no sea así ¡Despejado! ¡No! ¡Alvídenlo! ¡Sí! ¡Hay un buen de gente por aquí! ¡Oh! Ok, vámonos ¡Vámonos! Ahora sí, señores Tenemos el último Y en este momento Contamos con el avión más equipado de todos Lo sacamos de aquí ¡Wow! ¡Qué bien lo puede sacar, eh! ¿Es para agua también? Ustedes díganme ahí en los comentarios Creo que vamos a llegar de día ya Así que... ¡Vamos! ¡Hemos llegado! ¡Estupendo! Lo estacionamos aquí ¡Oh, wow, 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 wow! No soy muy bueno manejando aviones Debo admitirlo ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Perfectísimo! Vean nada más esta belleza Ahora, le voy a hablar a la gente Para que ya los traigan los anteriores Porque quiero que los vean todos juntos En este hangar ¡Damas y caballeros! Con ustedes mis nuevos 5 aviones ¡Tan, tan, tan, tan!